No fuiste claro conmigo Me vendiste una falsa humildad Menos mal que me di cuenta Que tu cariño era de mentira Y te guardaba siempre la verdad Fui traer protagonista Esta historia que llega a su final Y también tu discurso ha terminado No tengo miedo a borrarte de mi mente No tengo ganas de volver a empezar Y no, nunca me voy a creer Tus promesas y palabras Que han sido tantas batallas perdidas Amargastando mi vida Y ahora no Que no, que no, que no, que ya no quiero nada de ti Y déjame vivir, no tengo ganas de sufrir Que no, que no, que no, que ahora toca ser feliz En otra vía Que no, que no, que no, que ya no quiero nada de ti Y déjame vivir, no tengo ganas de sufrir Que no, que no, que no, que ahora toca ser feliz En otra vía bubbleganych Que es lo que quiero, no tengo ganas de sufrir Que no, queeno, queeno, de sufrir Que me guste,ORE RESTALI FuPOL Que no, 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 que ya no, que no, ole No quisiste quererme y me engañaste una vez y otra más Ya está bien, no aguantas mis perdón Tantos reproches y tantas mentiras Me hiciste daño y me ha puesto el vídeo Y no, nunca me voy a creer en tus promesas y palabras Han sido tantas batallas perdidas, malgastas de mi vida Y ahora no Que no, que no, que no, que ya no quiero nada de ti Y ya, mi ni, no tengo ganas de sufrir Que no, que no, que no, que ahora toca ser feliz en otra vida En otra vida Que no, que no, que no, que ya no quiero nada de ti Y ya, mi ni, no tengo ganas de sufrir Que no, que no, que nunca, ahora toca ser feliz en otra vida Que no, que no, que no, que ya no quiero nada de ti Y ya, mi ni, no tengo ganas de sufrir Que no, que no, que ahora toca ser feliz en otra vida 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 Gracias.